El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que se había creado una empresa pública, filial de la Comisión Federal de Electricidad, para que el Internet llegara hasta las comunidades marginadas de México. Pero, ¿cómo funcionará? Se trata de una empresa de telecomunicaciones e Internet para todos. Esta empresa será una filial de la CFE porque planean utilizar toda su infraestructura. Y cabe mencionar que esta medida ya fue aprobada por el Consejo de la Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Esta nueva empresa de Internet se colocará dentro de los 10.000 centros integradores de servicios a nivel nacional. ¿Pero qué son estos centros? Los habitantes de las comunidades marginadas podrán asistir a cobrar los programas del bienestar y tener acceso a servicios de salud y educación. Estos centros contarán con una sucursal bancaria del Banco del Bienestar, clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitales y escuelas del nivel medio superior. Es decir, que en estos centros encontrarán todos los servicios necesarios para una vida digna y además ofrecerán Internet gratuito para todos. Cabe mencionar que el Banco del Bienestar, antes Bansefi, apoya actualmente a cerca de 6 millones de personas a través de programas sociales. Pero con la instalación de los centros integradores esperan llegar a 23 millones. ¿Cómo la ven? Así mismo, López Obrador aseguró que México tenía cerca de 200.000 comunidades con menos de 500 personas cada uno, por lo que era complejo llevar los servicios básicos a esos lugares y por eso habían definido la estrategia de crear centros integradores ubicados de manera estratégica para llegar a más comunidades. Así las cosas en nuestro país, ¿qué les parece? Suena como una buena idea, ¿no creen? Habrá que esperar. Yo soy Marta Solís para el CDP Noticias.